La selección de béisbol categoría U12 que está en el torneo premundial de béisbol en Ciudad Panamá consiguió esta mañana su primera victoria del torneo derrotando a Colombia con marcador de 5 cargas a 2. Es la primera victoria del equipo nacional con dos derrotas. Se juega mañana contra Panamá, un partido que podría pelear una clasificación o sacarnos totalmente de la posibilidad de la clasificación en la siguiente ronda. Jorge Luis Avellán habló después del partido. Veamos lo que dice el timonel. Avellán, la valoración del juego del día de hoy. Algo importante es que los niños van agarrando confianza. Eso es lo que le ha ido faltando para muchos de sus primeras experiencias. En el primer juego prácticamente eso lo mató un poco, esos nervios. Hoy todavía damos algunos, el mismo pitcher Acosta tira más fuerte de lo que lo hizo hoy. Pero al final lo importante fue que logramos obtener esa victoria y mantenernos todavía en el ritmo de juego del torneo. Ahora, ¿qué pasa con Nicaragua en el torneo con esta victoria de acuerdo a los resultados? ¿O había, hay posibilidades de clasificar, de meterse entre los dos del grupo? Mira, siempre y cuando va a depender un poco de los demás resultados. A nosotros nos conviene que Panamá gane. Al final nuestro juego clave sí o sí es mañana. ¿Ganarle a Panamá? Ganarle a Panamá y que Panamá le gane a México y ya le ganó ayer. Que Panamá le gane a Colombia al día de hoy, pues está bien. Al final a nosotros nos conviene ganarle a Panamá. Ya hay un triple empate y vemos qué puede hacer después. Pero nosotros tenemos que ir juego a juego, ganarle mañana a Panamá y después a Ecuador. ¿El estado de ánimo de los niños? Mira, ellos tienen una dicha. Ser niños solo se enojan, solo lloran, solo sufren en el momento. Ya un rato después a ellos les pasa. Sin embargo, nosotros pues hemos estado hablando con ellos, ¿verdad? Todos los días nos reunimos aquí en el hotel. Hacemos el meeting previo allá en el estadio antes de juego. Y vos lo viste ahora, después de juego igual. Entonces, simplemente tratar de ir calibrando esas emociones de ellos.